Total indignación, este es el video donde hinchas del Deportivo Cali atacan a Mayer Candelo y Teófilo Gutiérrez por perder otro partido. Deportivo Cali volvió a perder el día de hoy contra Cortuloa, pero es que así pierda todos los partidos, esto no justifica. Miren ahí está Mayer Candelo quien les está dando la cara y lo empiezan a golpear, o sea, la gente con todo respeto no tienen, no sé, no tienen cerebro pareciera. Por poco y lo linchan, por un partido por poco y linchan a una persona y ahí está como golpeando al jugador Teófilo Gutiérrez. Pero y ustedes que opinan, a mi parecer es una completa bobada.